Tengo un buen dedo, pero muy bien. Recontar, aquí está 10 minutos de inspiración y aquí está uno solito. Awe, mi solo está rondando el tour y de corazón aquí. Por eso, me voy a mostrar una técnica para tratar de mezclar. Nuestro uso de Awe es un de palo. Ok, ahora tengo un like el video aquí. Entonces, clic en el botón de suscribirte. Así que si recuerda nuestro nuevo video arriba del canal de YouTube aquí. Un like el video y compartir con mis amigos. Entonces, ahora los ojos aquí están llenos de la cultura de flores. Como está aquí, si es un costo muy duro, basta un rato en la puerta o en la casa para el periodo de Easter. Entonces, nosotros también trae algo que está artificial. Vamos a seleccionar un par de ítems. El blanco verde. Nosotros usamos un poco de eucaliptas. Tenemos flor rosa. Tenemos todo el color peach gel. Entonces, un par de flor blanco también. Entonces, no está falla. Es cinta estrella con el huevo de Pásco para finalizar el piso. Entonces, vamos a comenzar a mezclar. Así que todo es fácil. Tenemos un crán aquí de guaya. Vamos a comenzar a mezclar con el tachinam de blanco. Todo es aquí. Ahora vamos a cortar el crán. Ahora vamos a mezclar todo el blanco. ¡Ah! 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 Pero también, en alguna manera, es aquí. Entonces, completo con él, turno en blanco. Nosotros también vamos a mezclar ahora dos pidas. Entonces, no también hay un crán completo en dos. Nosotros también tenemos un par de arriba y un par de abajo más bien. Entonces, ahora nos vamos a comenzar que es parte de blanco. Entonces, ese ahí nos vamos a usar con los tachinam de más grande. Vamos a usar dos tipos de tachinam. Entonces, nos tenemos tachinam con el tachinam largo. Entonces, aquí vamos a cortar. Aquí está. Entonces, voy a usar un clip. El clip aquí está muy práctico. Antes, aquí nos vamos a poner el guaya a trobar. Entonces, todo este de banda. Después, voy a poner el reto. Esto no es para la forma. Pero el clip está cortado. Todo el blanco, ¿no? Entonces, nos vamos a poner un cara de banda. Otra buena técnica está con el guaya verde. Yo sé de mí si está colocado de ecrán. Entonces, fácil para... ...twistar. ...de acuerdo. Otra buena técnica está me quedando de estilo de huevo. Otra buena técnica está caliente. Entonces, vamos a poner el cuerpo hasta la parte más ronda. Ya, entonces, me gusta y color como esta aquí están. Ahora vamos a poner un poco de flor, con un poco de flor roja, así que no está pronto. Cuando está un poco, voy a puxar, voy a comparar con fácil, sin mucha panfara de guaya, porque ya tengo suficiente taco con guaya para acabar. Ahora vamos a usar un poco de flor blanco. Ahora vamos a usar un taco completo. Ahora vamos a poner un poco de flor. 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 Si falta más explicación de la técnica que nos haces, con un comentario, déjame por responder cualquier tiempo después de este video. Ok, una forma de ronche. Casi completo. Ahora vamos a poner una cinta. ¡Hey, contá! Esta quita diez minutos de inspiración, nos promete programa oficial de temporada de Easter. ¡Hace todo. ¡Suscríbete a la cinta! ¡Hace todo y está la cinta! ¡Hace todo y está! ¡Hace todo y está! ¡Vamos a poner un poco de flor! ¡Hace todo y está! Big D. ¡Bravo! Dime X, nombrame Dime X. ¿No estimaste un 3? No apunta Dime X. Ah, ¿no? ¡Chao! ¡Chao! Ok, es cinta perfecto, es lazo perfecto, no tiene, pero solo tiene diferentes maneras. Cada gente tiene otra técnica para traer. A mí me enseñó una manera que a mí me usó, con este resultado muy bueno. Entonces, yo voy a sacar, es cinta perfecta, así que bueno. En primer lugar voy a hacer, ¡hope, ¡hope, ¡hope! y arda! Y todo es cinta aquí. Entonces, prácticamente nos trae con tres diferentes tipos de cinta. Por ejemplo, yo voy a sacar que tiene tres colores, tres, cuatro colores. Cada uno nos trae con una cantidad de yardas dentro. Si es más grande, yo voy a usar por lo menos diez yardas para la forma. Es grande. Entonces, yo voy a empezar a abrir. Entonces, por lo menos mi rola está casi acabando. Entonces, yo voy a usar, ¡hope! Pero la técnica es la misma cosa. ¡Aña, den, aña, fós! Voy a ver el video y no veo también con nosotros así. Todas las muestras. Siempre voy a empezar con el rabo de cinta. El rabo es la misma cosa. Voy a dar la muestra, voy a dar la mía. Ya que tienesle en el baro del baro de cinta y lo otro, voy a meter con él. Voy a sacar la mía. Voy a mantener. Voy a poner la mía y el baro de cinta con la mía. Voy a poner la mía. Voy a usarlo. Después de esto, voy a traer. Así que voy a darle la mía de cinta. Así que voy a meter en el baro de cinta con la mía. más bien voy a sentir esta birra antes de subir ok, esto aquí para mí ahora que está bueno entonces me voy a usar un tie-rap net me me entonces con el tie-rap me voy a hacer esta cinta camina mi querida entonces aquí esta birra me start nos corta el rabo más un camina con el otro para no tener preciso esto aquí te promete si porque voy a gustar así voy a poner que adén pero de manera siempre a mí te gusta cosas nada más extra rinca más más detalles adén entonces ahora nos trae otra cinta uuuh 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 ahora la cinta aquí nos trae la misma cosa el rabo a trobe voy a decir que esta muestra voy a decir de meimei para tener entonces voy a subir el promedio de dos el truco de esta cinta aquí no tiene guayas meimei ni de en banda para tener la cinta para la manera de subir arganza entonces voy a botinco un gontiquimás que lezna para popo forma e manera es un poco. Entonces, vamos a quedar en la derecha y vamos a buscar cada bia y más un largo de ellos. Es un poco aquí, esta en la chevrona, no tiene el guayame, no tiene ningún problema, lo que vamos a quedar en la derecha y más un style. Vamos a ver cómo la técnica cambia un poco aquí, si no, para sobrar un poco aquí, una banda de chevrona y otra banda de color completo fucsia, vamos a dejar de arriba y abajo, arriba y aquí. Si no, no logra y sale bien para abajo. Vamos a dejar de arriba y abajo. Ahora, vamos a dejar de aquí, entonces vamos a dejar de arriba y abajo. Ahora, vamos a dejar de abajo y nos vemos que es más grande y aquí vamos a dejar de abajo, y siguiente, vamos a dejar de abajo y luego vamos a dejar de abajo, entonces vamos a dejar de aquí. que siempre está bien conmigo. Entonces, vamos a poner aquí y vamos a poner un poco de agua y vamos a poner aquí 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 por ejemplo la temporada de Easter para empezar a ingerir un poco de agua para hacer la temporada de Easter de este video aquí bien, recuerden el video así que me gusta si quieres ver más déjame y a un poco de agua cualquier cosa no lo hagamos así que lleguen al final de la temporada de Easter 10 minutos de inspiración queda pendiente hasta el final de septiembre nos está back con Pascu 2022.